La Quinta Pata Que para mí no fue un debate, Wanda Y para mí eso fue como un club de amigos que se sentaron ahí a hablar Y no dijeron cosas como realmente importantes y sustanciosas Han salido una serie de acusaciones en los últimos días Por ejemplo, Roberto Rosario Alto dirigente de la Fuerza del Pueblo Pues dijo que, por ejemplo El presidente Abinader tiene que responder Por esos 70 millones de dólares que tiene en una cuenta offshore El presidente Abinader En varias cuentas offshore Gracias por la observación Entonces el presidente Abinader respondió Desde esa rueda de prensa Que se da cada cuatro años Los candidatos presidenciales Al grupo de comunicaciones Corripio Y dijo que él no tiene cuenta offshore en Panamá Y que si le prueban que la tiene Esos 70 millones de dólares Va a donárselos a Funglode Que tiene serios problemas económicos O sea, ahí vemos una guerra como de los flancos débiles De ambos candidatos, ¿no? No se puede mencionar a Funglode por unos supuestos orígenes Poco claros Pero el presidente Luis Abinader Supuestamente O estaría evadiendo impuestos Porque tiene una cuenta offshore Sin declarar ese dinero En impuestos Sin haber pagado impuestos En suelo dominicano Peor Luis Abinader dice que va a ser una suerte De ley Que va a ser de República Dominicana Delaware Delaware como en Estados Unidos Que sería un paraíso fiscal Sí, pero yo tengo una acotación ahí El presidente Porque es lo que yo digo Debió El presidente debió Entonces Ofrecerle ese dinero Al Consorcio Internacional de Periodismo Que fue quien hizo la investigación Y que fue quien lo mencionó Yo no sé por qué él dice que se va a la Funglode Como que Funglode fue quien hizo la investigación Eso es el chin que yo no entiendo Bueno, señores Entonces El tema El tema de que hablaba al principio Pues ha cobrado mucha importancia Y nos llama mucho la atención ¿Qué pasa? El programa Que es muy seguido Desde el Cibao Que se llama Los Opinadores Pues hizo Esos comentaristas Hicieron una denuncia Muy Llamó mucho la atención Muy importante ¿No? Primero que Un hijo De El diputado Del PRM Por la circunscripción Número 3 Del Distrito Nacional Gori Moya Fue arrestado Y fue Estraltado Para los Estados Unidos En Un silencio Total Y que ya está Ya en los Estados Unidos Ese hijo Acusado De tráfico De sustancias ilícitas Eso podría explicar De alguna manera La presencia De Miriam Germán Por allá Que fue Diz que a recibir Un reconocimiento Diz que a recibir Un reconocimiento Y la suerte Que el presidente No defiende No protege Él dijo Que no protege Esa gente Porque hubiese sido Escúchame Hubiese sido Un peledeísta O un pueblista No Los arandean Como hacen En la redada Los arandean El país entero Tengo aquí El hijo de fulano Como Mira Te voy a poner Ejemplo Tácito El hijo De Sonia Mateo El hijo de Sonia Mateo Exactamente Lo impundieron Por toda la esquina Y ese otro Tratado Está involucrado Ya la metieron En cohesión Tres meses Exactamente Pero los arandearon Por todos lados Y todo el mundo Lo sabe Yo lo que me pregunto Es que va a pasar Cuando le toque Al presidente Abinader Eso mismo Ay mi madre Entonces Para terminar De dar la información Señores Los opinadores Hablan No solamente De Gorimoya Y en la información También dijeron Que El Una cuñada De José Ignacio Paliza Ministro administrativo De la presidencia Y también Presidente Del PRM Y jefe De campaña Actual El presidente Luis Abinader Pues Estaría implicada Impedida en extradición Por la razón Igual De tráfico De sustancias ilícitas Y hasta lavado De activos Que hizo José Ignacio Paliza Bueno En su cuenta De twitter Lo tienes por ahí Mario En su cuenta De twitter El Denunció Que iba A tomar Que iba A tomar Verdad De acciones Judiciales Contra ellos Sí Déjame leer El tweet Porque Él hizo un tweet Citando El tweet A la vez De Luna TV RD Que hay Que se tramite El programa En el programa Donde ellos Dijeron eso Los opinadores Dice aquí Palizacito Durante los últimos años Sobre todo En tiempos electorales En un esfuerzo Bien planificado He sido objeto De ataques Y difamaciones Que he dejado Pasar Recientemente Han ido Por mi familia Cosa Que no toleraré He contactado Defensa legal Para proceder Como obedece Aquí un ejemplo Tan Y nos señala El video De los opinadores Donde hablan Hablan De que Una supuesta Cuñada Del ministro Administrativo Exacto También está Solicitada En extradición Por tema Del narco Evidentemente Lo que uno No debe tolerar Él dice Que no lo va a tolerar Lo que el pueblo Dominicano No debe tolerar Es que Un presidente De un partido Como el PRM Que está en el gobierno Haya llegado Con financiamiento Del narcotráfico Eso es lo que uno No debe tolerar Que es lo que está hablando Que no va a tolerar No así mismo es No es que no debe tolerar Mira Parisa Parisa a mí De verdad Él habla con una actitud Una soberbia Como que es el santo Y tiene coño Ese partido Ahí lleno de narcotraficantes Sí En su Durante su Legislación Porque el presidente Del partido Él era el responsable De filtrar eso Y Yamil Abreu Fue siendo el presidente Del partido Que se inscribió Miguel Gutiérrez Fuiste tú Que le recibiste Los cuadros De inscripción Parisa En el PRM A Miguel Gutiérrez Los 50 mil De inscripción En el PRM Fue el presidente Que se lo recibió Porque el presidente Del partido Fue el que lo recibió Y él Parisa Presidente del partido Revolucionario Moderno Fue quien coordinó Toda la logística De los candidatos De su partido En el 2020 Incluyendo Repito A Yamil A Gori A la mujer De Miqui López A los hijos A todo el mundo O sea Usted es Corresponsable De todo lo que sale De ahí Del narco Entonces le mencionan A una gente Y viene a amenazar Con que va a tomar Medidas legales En contra de unos comunicadores Con todo el poder Que tiene de encima Jefe de campaña Del presidente De la república Ministro Administrativo Presidente del partido De gobierno Pero él tiene que Desmentirlo Categóricamente Y luego Emprender esas acciones Pero es que él tiene Que explicarlo Porque es un funcionario Nuestro Nosotros le pagamos A él Tiene que aguantar eso Y de explicaciones No viene a amenazar Wandy Wandy ¿Qué opinas Al respecto? A mí Me sorprende El nivel De sensibilidad De este señor Ahora Que está en el poder Pero cuando estaba En la oposición Si ustedes buscan En las redes Todas las Tonteras Que decía Él llegó A hacer lo mismo Con el caso Quirino Y acusar Al presidente A un expresidente De la república Así mismo Entonces y ahora Le da urticaria Está sensible ¿Cómo que le dicen En las redes a él? El chuki Sí Hay muchos memes A mí me gusta Citarlos Para Para romper Un poco Este tipo de cosas Pero O sea Me sorprende Tú ves Yo fui una De las primeras Personas Que Dijo Entre el 19 Y el 22 De febrero Del 20 Está en mis redes Wandi Ramírez V Los videos Están en mis redes Sobre todo En YouTube Yo fui la primera Persona Que dijo En esa fecha Que el PRM Estaba Siendo Financiado Por La Narcopolítica Internacional Yo no lo dije Porque sí Ni lo dije A lo loco La información Estaba Y a mí Me la sirvieron Y yo lo dije ¿Qué pasó? Que el gobierno De turno Reaccionó Cuatro meses Tarde No me llamaron Para preguntarme ¿Por qué tú Dices eso? ¿Entiendes? ¿Y qué pasó Después? Cuatro meses Más tarde Reaccionan Con el tema De la vega ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro Claro ¿Y qué pasó Después? Se llevaron Al de Asua Vino la DEA Y lo buscó Y después Se entregó El que ganó Con 70% Que eso fue A billetazo Limpio Entonces Ojo Pueblo Dominicano Cuando Abinader Diga que quiere Ganar con 70% Es Pompeao A billetazo Limpio Sea del narco Sea del Estado Sea de los 40 mil Millones de dólares Que se han tomado Prestado ¿Por qué no manda Un embajador americano A la República Dominicana? El presidente Tiene que entender Los mensajes Del establishment Hernández No lo entendió Lo dejaron reelegirse Hernández de Honduras Sí Y cuando se bajó Les regalaron Gratis Un boleto de avión Sí A Nueva York Y hoy está Preso a vida Por las mismas razones Aceptar Dinero Del narcotráfico Local E internacional Yo quiero agregar El presidente Tiene serios Problemas Y él parece Ignorarlos A sabienda Siéndose loco Es tiempo De que empiece A confrontar Su real situación Y que su familia Empiece a darle Consejo temprano Sí Tú sabes Tú sabes Que a propósito De la declaración Del presidente En grupos Corribios De la fortuna Aquí yo me metí A Bloomberg A su página Web Lo que es Bloomberg Que publica información De la fortuna De personas conocidas Y de los patrimonios Aquí dice Bloomberg No digo yo Dice Bloomberg ¿Verdad? Luis Abinader República Dominicana Total de activos 76 millones 156 mil 836 dólares ¿Verdad? Dice aquí Dice aquí ¿Verdad? Aproximadamente El 73% De su fortuna Se encuentra En inversiones En islas Vírgenes Británicas Y en Panamá Fuente Declaración Jurada De patrimonio Dice Bloomberg ¿Oye presidente? Dice Bloomberg Entonces Aquí Hay un tema De 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 manejo De la información Tú sabes Que es lo chulo De eso Que cuando tú Le pones la lupa A los números A la información Eso no cuadra Porque de donde Rayo Saca a Binader O su familia 70 millones de dólares La OIM No produce eso Al año Ni lo produce En 20 años De la cementera La cementera El volumen De inversión Son 80 millones De dólares Él lo recuperó La inversión De un día Para otro ¿Entiendes? Y lo lindo No es que Ahora yo veo 70 millones de dólares Eso quiere decir Que ha subido La fortuna En estos últimos Cuatro años Casi 5 millones de dólares O sea Pero que se explique O sea Los hoteles 8 mil dólares Dice aquí 8 mil Sus hoteles Que quebraron Producen 70 millones de dólares Señores Tienen que pasar Varias décadas Para tu juntar 70 millones de dólares En efectivo No se me va a entender No Perfectamente Entonces Este pueblo Necesita explicación Presidente No pero peor aún Porque él dijo Que Que esos 70 millones Correspondían A su repartición A la herencia Que le tocaba Es decir Entonces Eso es una fracción De la fortuna De la fortuna De los abinaderos Pero entonces No escúchame Él dijo que esa era La fortuna familiar Que de eso Era una fracción Que no era todo Él No pero él declaró Él declaró 70 millones de él Pero entonces Exacto Pero entonces Lo que él está Admitiendo es Que Atención Próximo gobierno Lo que él está Admitiendo es Que esa familia Ha estado Abadiendo impuestos Todos estos años Eso es lo que Él está admitiendo Bueno si ya le dan Su herencia 70 millones Si ya le dan Su herencia 70 millones Y lo primero que hace Es sacarlo del país Ya tú sabes La tradición De evadir impuestos No pero sabes Que él dejó también El presidente Concha Los asesores son malos El presidente Porque entonces Él dejó abierta La posibilidad Él dijo Primero Primero Eso no es verdad Segundo Y si fuera verdad Es legal Escúchame el presidente De no haber hablado Al respecto En los últimos años Que elaboraron Una comunicación Oficial Una cuartilla Y la hicieron pública De un cuestionamiento Tan serio El presidente Ahora despacharse Con que Bueno Eso es legal O sea Es legal Cuando no se está Cuestrando solamente La legalidad No solamente La legalidad Porque es Técnicamente legal Ahora Eso es Ético Es moral Porque el tema De la ilusión Fiscal No la evasión Que es un acto De legalidad Es que la ilusión Son mecanismos O tecnicismos Legales Para evadir Impuestos ¿Me entiendes? Su intención Con la ilusión Es pagar menos impuestos O protegerte ¿Verdad? Entonces tú dices Bueno Técnicamente Entra de lo legal Pero ok Tiene A Bicor La familia Presidencial A Binader Las evidencias De ese Que ese dinero Salió de aquí Tiene la constancia De que se pagaron Los impuestos Correspondientes A ese volumen Que lo enseña Ese es el gran meollo Entonces Están plasmados En una declaración jurada Y mira la debacle Que vino internacional Con relación A todos Los involucrados En el caso Pandora Papers Y el único Que todavía Tiene ejercicio El presidente Está combinado A elegirse No y tú sabes Que todos Se comprometieron A no subir impuestos En la reforma O en el pacto fiscal Que viene ahora Entonces todos Indicaron De que bueno No La clave es La recaudación Más recaudación Así nos evitamos De subir impuestos Para que la clase pobre Pues sea menos impactada Pero que te están diciendo Cuando más recaudación Te están diciendo Eliminar ese tipo De actividades De grandes empresarios Que sacan Sus fortunas De aquí Eso Entonces Lo van a atacar Y la primera La primera víctima De ese ataque Sería el presidente De la república Supongo yo Porque fue el que sacó Todos esos millones De aquí El pueblo Tiene que negarse A pagarle Esos 40 mil millones De dólares Al presidente Adinader Que nadie sabe Dónde están Porque el asunto Es pagar Toda esa deuda O sea Si una eventual Reforma fiscal Una reforma Fiscal Hacia arriba O sea Aumentando la presión Fiscal Porque son tan ineptos E ineficientes Que no piensan En otras posibilidades Como por ejemplo La que está proponiendo Algunos partidos De rescate RD Que es ampliar La base O sea Que más personas Se formalicen Produzcan Y paguen En la proporción Que está ahora 13, 15% ¿Entienden? Para ser eficientes Pero pagar 25, 30% De tus ingresos Para pagar 40 mil millones De dólares Que se han cogido Que nadie sabe Dónde están ¿Tú sabes lo que está Diciendo el pueblo? Cuando hacen Esos mítines Te lo voy a decir ¿Y los 40 mil millones De dólares Dónde están? Hace rato Que se los roban Eso está diciendo El pueblo ¿Tú crees Que un pueblo así Va a aceptar Que le suban impuestos? Una cosa Que el presidente Abinader Va a hacer Desde que Se imponga Si se le permite Si este pueblo Si este pueblo Se lo permite Es aumentar El ITEVIS Es decir Lo que usted se come Aumentar el ITEVIS De un 18 A un 25 30% ¿Tú te imaginas? Entonces no Eso es un acto Irresponsable Este pueblo No puede permitir Eso Pero parece Que va para allá Wandy Porque El ex director General de impuestos Internos Magin Magin ¿Cómo se llama? Magin Díaz Dijo en una conferencia Ante los industriales Empresas industriales De Herrera Wandy Que Dentro Que La reforma fiscal Que venga Va a ser nuevamente Injusta ¿Qué quiere decir eso? Que Los que Pagamos impuestos Los que estamos Legales De alguna manera Pues vamos a cargar Con el fardo Más pesado Claro Lo que hay que hacer Como el presidente Está legalizando A haitianos Para que voten En la casilla 16 En país posible En connivencia Con ¿Cómo? Si, si Eso se hizo ahora En las municipales Está todo en las redes O sea Estaban promoviendo Candidatos De país posible Haitianos Para que Otros haitianos Fueran a votar En el este Eso pasó Lo que tiene que hacer El presidente El partido De Morrison Lo que tiene que hacer El presidente Abinader Es como Él está legalizando A haitianos Que pongan A los haitianos También A pagar impuestos Tú ves O sea El chinero Que venden El triciclo El coquero Que lo pongan A pagar impuestos Señores Hay que ampliar La base Hay que formalizar A la gente Eso es lo primero Que hay que hacer Antes de tú Cargarle Una carga onerosa A este pueblo Pero Sin haber explicado Dónde están Los cuarenta mil millones De dólares Tú sabes Dónde están Y tú Mario No sabemos O sea Maracallo Tú sabes En qué se han gastado Los cuarenta mil millones De dólares Para nada No Pero qué son Cuarenta mil millones De dólares Yo creo que yo lo dije Aquí Cuarenta mil millones De dólares Sería el equivalente A veinte Punta Catalina Cuarenta mil millones De dólares Son el equivalente Poniéndolo en perspectiva A veinte Quince Veinte líneas De metro De Villamella Al centro de los héroes ¿Dónde están Las puntas Catalinas? Si acaso Estamos cogiendo Lucha con Administrar La que hay ¿Dónde están Las ventas Líneas de metro? Si acaso Se está deteriorando Lo que tenemos ¿Entiendes? Entonces El pueblo Tal vez tiene razón Se han robado Cuarenta mil millones De dólares Que lo tienen En cuentas Offshores Y que lo están Haciendo Ingresar Como inversión Privada En líneas aéreas Probablemente En hoteles Probablemente En inversiones Extranjeras En otros países Con gobiernos amigos En combustible Para explotación De combustible En países Que recién Han hecho Descubrimiento Petrolífico En sembrar Maíz En países Amigos Que han descubierto Yacimiento Petrolífico El presidente Se está cubriendo Para cuando salga Pero él cree Que la va a pasar Bien A menos que salga Huyendo Los aviones Que ella tiene Y se vaya Para el Líbano Se vaya Para algún lado Pero él Lo está esperando Por lo que hizo En El 20 Él decidió Ser presidente De la república Si o si No matter what A lo fuck it Y él va a tener Que pagar por eso Lo están esperando Tú sabes que Una analogía Me hizo Un señor Muy humilde En Cristo Rey Con relación Al tema De los préstamos Él lo va diciendo Venga acá Según la información Que yo he visto Publicada Por ejemplo En los periodos De Leonel Fernández Se cogieron 11 mil millones de dólares Danilo cogió 19 mil millones de dólares Así ven Hipólito cogió Como 6 mil millones de dólares Y El presidente Abinader En los últimos Tres años Y medio Ha tomado Más que todo Ellos juntos Y de allá Para acá Entre Leonel Hipólito Danilo Hicieron Elevado Pasó a desnivel Punta Catalina 26 mil Aulas ¿Dónde están Las construcciones De Abinader? Me dice Conchale Cuando yo me pongo A mirar Y dónde están Los elevados de Luis Dónde están Los pasos de nivel De Luis Dónde están Las escuelas de Luis Dónde están Los hospitales de Luis Porque está bien Presidente Yo le creo Usted vino a salir Un grupo de Ladrones y delincuentes Que se robaron Un dinerazo ¿Verdad? Se robaban el dinerazo Que usted dice Que se robó Que lo están sometiendo Pero construían Ahora hay una mega Corrupción sofisticada Ahora no vemos Una mega Corrupción Sofisticada Como dijo Núria ¿Y en qué consiste? Pero me lo escucharon A mí primero Porque acuérdense Que cuando estaba El tema De los Fideicomiso Yo desmonté Esa operación Con argumentos En revista 110 Y dije Que eso había Que tumbarlo Porque Llegó Xiomara En Honduras Y lo primero Que hizo Fue cancelar De un plumazo 150 Fideicomiso Porque eran Herramientas Sofisticadas De corrupción ¿Y cómo Lo hizo Lope Obrador También en México Cuando llegó? ¿Y por qué Es una herramienta De corrupción? ¿Cómo funciona eso Para que la gente Lo entienda? Oh, pero muy simple O sea Yo también lo dije ¿Eh? Sí, yo también Lo realicé Exacto O sea Es Básicamente Eh Qué sé yo Vamos a ver ¿Qué es la inversión Extranjera? ¿Qué debe ser La inversión Extranjera? Viene un inversionista Eh Pone su plata Hace Lo que Vaya que hacer Haya que hacer Con una serie De incentivos ¿Ok? O sea Tú Inversor Extranjero Internacional Hace eso Eh Puede que te den Incentivos fiscales En el país Etcétera Pero Coger el dinero Del pueblo Y dárselo Al sector privado Dice Para que invierta Pero ese sector privado Eres tú mismo Ese era el modelo De Pedernales Sí O sea Básicamente Y es lo que ha pasado Mírame Yo no veo Para que la gente entienda Yo Sí, no Pero básicamente Para ponerlo un poquito Más llano Se supone que El fideicomiso Es para atraer Inversión extranjera Para que usted venga Invierta En un nicho Para generar seguridad Seguridad Ahora Cuando tú coges El dinero Del pueblo Del estado Y finanzas Un fideicomiso Para que lo administre El sector privado Y ellos le saquen ganancias Tú lo que estás Regalándole un negocio El sector privado ¿Verdad? Con dinero de nosotros Lo que querían hacer Con punta Claro Exacto Como el fideicomiso De la policía Cómo tú metes Por ejemplo A todo lo que se va a comprar A gastar dinero En un fideicomiso O sea No lo voy a gastar yo No lo va a gastar Un funcionario público Con toda la supervisión Y restricciones De la ley general de compra La ley de libre De acceso a información Tú lo sacas De ese escrutinio De leyes Lo metes En un fideicomiso Privado Que no tiene que rendir Cuenta para nada Y le entrega Miles de millones de pesos De dólares ¿Verdad? Comiso privado Para que ellos Gasten a discreción Y supuestamente Cubran Las necesidades De la policía nacional Por ejemplo Dime si eso no es Si se lo robaban Anteriormente Con la supervisión De contraloría De cámara de cuenta De ley de compra De transparencia De responsabilidad Con la ley De administración pública ¿Verdad? Del funcionario público Imagínate Lo que va a pasar Cuando está fuera De todo eso Y te agarras ese dinero Y se lo pones En el sector privado Para que ellos Se beneficien Adminir en tu dinero Y tú Inyectar No es algo Que es autosostenible Como R.D. Vial Que R.D. Vial Por ejemplo Es autosostenible Porque recauda Su dinero Pero Un fin En fin Este es un gobierno De delincuentes O sea Aquí El presidente Abinader El principal aporte Que ha hecho Es a la corrupción O sea El presidente Abinader Tiene una Mega Corrupción Sofisticada Legalizada Porque eso Porque eso Es lo que son Los fideicomisos Es corrupción Legalizada Para su entorno Para él Pero todo Pero había fideicomisos antes Sí Pero no en esa modalidad Corrupta ¿Entienden? Entonces Están persiguiendo A la política Pero ellos Están siendo Mega Corruptos Entonces el pueblo No lo ve ¿Por qué? Porque es un nivel De sofisticación Muy alto Que Solo Personas Que están Que se yo En el ámbito Financiero Económico Se dan cuenta Tú ves Como es mi caso O sea Yo lo vi Digo Mierikina O sea Que leones ¿Y los medios? ¿Por qué los medios No se hacen eco de eso? ¿Por qué no hablan mal? Porque no entienden Número uno No entienden Tú tienes que entender La cosa primero Y número dos La prensa Está comprada Pero todo el mundo Cien por ciento No, tú no Aquí hay nueve mil millones De pesos Que se invierten Al año Para silenciar cosas Ustedes mismos Me citaban El caso este De las deportaciones Etcétera No, nada Silencio total Tú ves Entonces Es una práctica Que hacen todos los Están haciendo Todos los autócratas De la región Tú entiendes Entonces Pueblo dominicano Al presidente Abinader Hay que mandarlo A freír Tusa Para USA Eso es lo que hay que hacer Tenemos que librarnos De estos carajos Tú sabes Tu viste Que se Que se escapó Finalmente O sea Se filtró Un print screen Te voy a compartir Por favor De el informe De el informe De gastos De aerodón De la inversión De aerodón Y dice Que ya se ejecutaron Se ejecutaron 30% Si Le hace Y que hayan ejecutado Un monto Pero este monto Que está así Aparte Un monto específico Para obras Desde la presidencia 8 mil millones De pesos Que ya están ejecutados O sea No es que están Podían Ya se gastaron De manera Melada ganaria 8 mil millones De pesos Se gastaron De los de aerodón Eso no es Eso no tiene nada Que ver con los 9 mil millones De publicidad 8 mil ahora más Se gastaron Te voy a compartir Esa imagen Por favor Señores Esta es la quinta pata Con nosotros Ha estado Wandy Ramírez Que definitivamente Debe estar más Con nosotros Señores Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden Suscribirse Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Y por supuesto Ahí está la cajita Para que comenten